Hola catucillas, soy Xamorki y bienvenidos a un nuevo vídeo de PokémonBotWide2 Y tengo un pelo aquí que lo estaba viendo por el rabillo del ojo y me estaba molestando Míralo, ahí está, qué bonito, eh Me estoy quedando calvo Bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos al nuevo episodio de PokémonBotWide2 Vamos a continuar justo donde nos vamos en el episodio anterior Aunque he estado mirando fuera de cámara, sin guardar la partida obviamente A ver en qué casas, en qué personas de la ciudad mayólica nos dan objetos nuevos, interesantes Para no tener que estar casa por casa hablando por todos y perder un montón de tiempo de capítulo Así que vamos a empezar ya con el episodio El primer sitio al que vamos a ir es a esta casa de aquí Porque recuerdo que nos dan algún objeto, creo, creo que es este chico el que nos da el objeto Creo recordar Sí, efectivamente, nos da el Frozen Ore o algo así Que lo que hace es evolucionar a Eevee a Glaceon Ya que en esta edición no está la roca helada esa para subirla a un nivel justo al lado de la roca y que evolucione Nos dan este objeto para el hack Que nos permite evolucionar a Eevee a Glaceon de una manera pues como si fuera una piedra, una piedra evolutiva Pues lo mismo Y esta bolita nos da algo también, creo Sí, nos da una campana alivio Que se la podemos equipar a cualquier Pokémon que queramos Pero creo que ya tenemos una y de hecho no nos sirve de nada ahora mismo Pero vamos, nos da la campana alivio y podemos usarla para cualquier Pokémon que queramos utilizarla, vaya Y luego no hay nada más por aquí, a menos que vayamos por aquí que es a donde tenemos que ir Y en la basura no hay nada, nadie de estos te da nada Y al fondo aquí justo a la derecha te encuentras un Paralithel y miento, sí que había una papelera en la que te encontrabas algo Creo recordar que era esta papelera en la que te encuentras un Revivir, vale, perfecto Y ya está, nada más, vamos a continuar con la aventura Y tenemos que hablar con esta muchacha de aquí, a ver que nos dice Achus, 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 Jesús, muchacha, la alergia es que mala está Oh, no sé qué, seriously, déjame sola, no sé qué Oh, qué embarazoso es esto Oh, Dios mío, soy muy inocente ¿Pagarías para subirte conmigo a la noria? ¿Eh? Y pues lucha conmigo O sea, ¿me pides que te invite a subir a la novia y me peleas? Oh, qué fuerte me parece Vamos a luchar contra el liepard, vamos, Geori Voy a intentar luchar contigo Vamos a hacerle tijera aquí Vale, nos hace sorpresa Nos hace flinchear Tijera aquí es muy eficaz, nos hace tormento, no es problema A ver cuánta vida le quitamos Vale, le quitamos la mitad de la vida Vamos a hacerle bulldoze Ahí está Cerra temblor, le bajamos la velocidad Y yo que con un magnitud Vale, eso no nos mata No nos matan, perfecto Magnitud 8 y liepard debilitado Y Geori sube al nivel 23 Y quiero aprender, santo Bucle arena Eh, qué, what Eh, no O sea, ¿por qué? A ver un momento No se supone que aprendía Cuchillada A nivel 23 A ver, espérate Cacelar, ¿no? No le quiero enseñar esto Antes de terminar el combate Voy a minimizar Y voy a ver Eh, a qué nivel aprende Cuchillada Porque a lo mejor lo deja hasta el 23 Y es una gilipolle lo que he hecho Pero bueno Voy a mirarlo ¿En serio aprende cuchillada A nivel 26? Fail Estaba haciendo el imbécil O sea, lo que Pensaba que aprendía Cuchillada a nivel 23 Entonces digo Pues lo dejo desanlas Un nivel más Se ve que eso es a partir de la O sea, de la cuarta generación Para abajo Porque, madre mía Vaya fail Vaya fail en un momento Y lo peor es que Sanslass también lo aprende A nivel 26 O sea, no es que lo aprenda Más tarde, ni siquiera O sea, es una gilipolle No haberlo evolucionado Pero en fin Lo vamos a evolucionar Justo ahora Así que no hay problema You got 384 dineros Y ahí está Nuestro Geori Nuestro querido Sandryu Evolucionando A mi Pokémon favorito Sanslass Ahí vamos a verlo Chan, 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 chan Cómo me muere este Pokémon Cuando aprenda terremoto Danza espada Y ataque de texto Va a ser una bestia parda Os lo digo ya Ahí está evolucionando Lo vemos cambiar En el Dayou también Ahí está Nuestro querido Sadlass Evolucionado Perfecto Bien Uh, qué bonito es Madre mía Qué diseño Es que es como Baja, que te rajo Ay, me Voy a aprender Santom Otra vez Nada, no te quiero enseñar Santom Y dentro de tres niveles Aprenderás cuchillada Así que nada Que no se quede con Keldur Oh, Dios mío Sube conmigo a la Noria Uh Estamos haciendo manitas Oh, Dios mío ¿Por qué estás tan callado? ¿Estás asustado? Ja, ja, ja No Oh, Dios mío Clun, clan Rumble, rumble, rumble Venga, por favor Pasad esto ya Que me aburro Que yo quiero pelear Y luchar contra la profesora Esta de gimnasio Quito La del tipo eléctricos Jopi Ah, ha sido súper guay No sé qué, no sé cuánto Muchas gracias Toma Te regalo esto ¿Y qué me das? ¿No me das nada? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? He perdido No sé qué lo admito He perdido Ni vas a fral Toma ya Ole, mi inglés Vamos a meternos en la bici Y a ver Hablando con este hombre Si nos dice algo Ella puede estar En el edificio En el que puedes estar En la noria Pero, pero, ¿cómo, cómo? Sí, acabo de ir a la noria Y no está What? No, no, no No entiendo nada No sé qué tengo que hacer Voy a ir por aquí Y tampoco Igual tengo que entrar A lo del musical A lo mejor primero Efectivamente Se activa el evento Tengo que ir a lo del musical Lo del musical Lo voy a pasar Porque es un coñacete Jeje Ale, salimos de lo del musical Y a ver Qué nos podemos encontrar por aquí A ver si ahora Sí que está Las días del gimnasio Porque me queda un poco loco O sea, es como ¿Y qué hago yo ahora? O sea Vale, tú me dices algo Lo mismo, ¿no? Vamos, que no Y tú Me dices algo diferente ahora Vale Creo que tampoco Pues nada Pues Pues no sé lo que tengo que hacer La verdad Entrar aquí Esto es el antiguo gimnasio Así que no es Pero bueno Vamos a entrar A ver qué Qué nos encontramos Vamos a echar unos combatitos ya Que esto no ha arrancado todavía Vamos a luchar contra ti Niño ¿No luchas? Pues vaya truño Espérate No, espérame, espérame No Y se fue Se fue, se fue El perfume de tus recuerdos Venga va Súbete Vámonos Me bajo por aquí ¿Tú luchas? ¿Me das combate? ¿Me das candela? No me das nada Pues nada Vamos Tocamos el botón Este es el El gimnasio de la quinta medalla De Pokémon blanco y negro El uno, no el dos Este que me dice Pero vas a luchar Menos mal Un combate Que si no Ya iba a ser Coño Llevo un buen rato Y no hemos luchado Ni hemos hecho nada Nivel veintiocho Pichu Madre mía Vale, vamos a hacerle Bulldoze Madre mía Qué bonito es Sandrio O sea, Sandas Te lo juro Me encanta este Pokémon No se ha confundido Pero mi Sandas es súper guay Y se pega a sí mismo Fail Vamos con Bulldoze otra vez Hace deseos Sí, te vas a curar Lo que yo te diga En serio, Sandrio Otra vez Venga va Nastyplot Vale, maquinación Cuidado que puede tener Impatron y nos puede no afectar Vamos a hacerle Terratemblor Y picho debilitado De un golpe Perfecto Casi un segundo A nivel veinticuatro Y nos saca Blitzel También le vamos a hacer lo mismo Nos hace nitrocarga No nos va a matar ni de coña Cuando nos quita Vale Se sube la velocidad No es problema No te pegue No te pegues Perfecto Terratemblor Y debilitado Perfecto Nivel veinticuatro Geori Y tinamo Atención que a este No le afecta Nuestro ataque de tipo Tierra Así que vamos a hacer Vamos a cambiar Vamos a meter a Vamos a meter a Panda A nuestro querido Gardeboa O Gardeboid Que le copiamos La habilidad La habitación Que no nos va a servir De nada ahora mismo Y le vamos a hacer Sideshock Y yo creo que un golpe Perfecto De un golpe muere Pedazo de potencia especial Tiene nuestro Panda Y nada Vamos a continuar por aquí A ver que me dices Vamos a curar primero A nuestro Geori Superposión Ahí está Geori curadito Y vamos a continuar A ver si Si está por aquí O nos dice algo Yo que sé Porque no me acuerdo realmente No sé lo que tenemos que hacer Ni a dónde tenemos que ir Vamos a bajar aquí Vamos Activamos el botoncito este Ahora vendrá el tío este No, joder No lo desactives Muchacho Ahí está Súbete Y viene una tía Luchas conmigo Luchas conmigo Luchas conmigo Pues te voy a dejar pelo Porque estoy muy loco Lady Colette Saca plusle Y le saca Chacamos a Geori Y le hacemos bulldoze Y encore Y mueres Y punto Ah no ha muerto Ah pues me queda un poco mal Vamos a hacerle Tijera X Que yo no sé ni hablar No bulldoze Pues le he hecho bulldoze Porque me ha hecho en core O algo así creo No sé Buah me da muchísima experiencia Pachirisu El del No Ah bueno claro Le he hecho X-Chirisu Pero me ha hecho Lo otro para copiarla Me estás entendiendo Lo que quiero decir Porque yo no Así que bueno Tenemos que usar todo el rato Bulldoze Porque nos ha hecho otra vez Nos hace rapidez Que no nos quita mucho Ahí está 1300 Madre mía Está subiendo Pero vamos Como la espuma Nos hace copicar Nos copia El bulldoze Nos baja un poco la velocidad Pero no nos pasa nada Y de un golpe Nos cargamos a Mainun 1300 experiencia Y ahí está Por fin Aprende cuchillada No ha tardado mucho más Vamos a quitarle magnitud Que ya teniendo Terra temblor Magnitud no es una daga Que vaya a utilizar Así que le quitamos esto Y le enseñamos cuchillada Y ahora ya está al nivel 26 Si quiero ¡Hala! ¿Quiere aprender también? Night Slash ¡Wow! Vale A ver Esto es Esto hay que pensárselo Le quito Roca Sí Sí Le voy a quitar Tumbarrocas Ya que En esta generación En vez de 95 Tiene 80 de precisión O sea Falla bastantes veces En vez de 65 Tiene 50 de potencia O sea que tampoco Merece tanto la pena Ese ataque Y Night Slash Es un muy 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 buen movimiento Así que Vamos a ver ¿Cómo tenemos al equipo? Tenemos todos a nivel 30 Menos Geori Vale Pues vamos a seguir un poco Con Geori Para seguir subiéndole niveles Ponerlo a nivel De los demás Y nada Vamos a continuar ¿Tú qué me dices? Turnero de la líder Oh my Did you come here Looking for the game leader Sí he venido aquí Buscando a la líder del gimnasio Lo siento Pero la hemos perdido Se fue del gimnasio Ahora está Haciendo su propio camino Por ahí Ah pues muy bien Y me da un antiparaliza En plan de Toma tu premio de consolación Se la hace zorona Subete aquí Y nada Vuelta para atrás Salimos de aquí Y nada Vámonos A buscar a la líder del gimnasio Que no tengo ni idea De dónde está En serio O sea No lo entiendo Vamos a ir por aquí A ver Pero ¿Dónde se ha metido esta mujer? En serio No, no, no No lo entiendo No lo entiendo Vamos a explorar por aquí Al lado A ver qué hay A ver qué nos encontramos A ver qué cosas guays Toma Me da macho brace ¿Esto qué es? Esto Ah, esto es la vestidura Esa que Que nos aumenta Los EVs que ganamos Pero nos baja la velocidad O algo así En fin Hablamos con esta No nos dice nada Vamos a continuar por aquí Jeje Ruta 16 Y vamos por aquí Vamos a hablar con este señorcito No hablamos No hablamos Porque lucha directamente Vamos a guardar Darle papel Al Depot Agent Hank Uh, agente Hank Hank de la jungla Muy bueno barco Muy malo Vamos a hacerle cuchillada Ahí está Magnitud 8 Cuidado con el Diglett Cuchillada Y le matamos de un golpe Perfecto Nos hace O sea 480 de experiencia Nos hace Sucker Punch No nos mata Cuchillada Ostras Le quitamos menos de lo que pensábamos Vamos a hacer el Bull 12 Nos hace lo mismo Pero no es problema Le volvemos a hacer Terra Temblor Y De un trío debilitado Y Giori sube al nivel 27 Buah No me esperaba que aprendiera La verdad Tajo Umbrío Y es un movimiento Que nos va a venir muy bien Vamos a meterle una super poción Ahí está Y vamos a continuar para abajo Luchamos contra el ciclista Que nos ha venido en plan Casi nos atropella Está muy loco Está todo crazy Y el ciclista Hardmore o no sé qué Nos saca a Aipo Vale Vamos a hacerle Bull 12 también Es el mejor ataque que tenemos Recibe Stab Y va a bajar la velocidad del rival Así que nos viene muy bien Y vamos a hacerlo otra vez Ahí está Somos más rápidos ahora Y debilitado Perfecto Nos saca Doduo Vale Aquí nos hubiera venido bastante bien El Esto El tumbarrocas Pero bueno Knight Slash Le vamos a hacer un golpe crítico Porque ese es lo bueno que tiene Que hace alta probabilidad de golpe crítico Y a este tenemos Ataques de tipo bicho Precisamente por los Pokémon de tipo planta Que nos cubren muy bien Y Geori sube al nivel 28 Madre mía Está subiendo súper rápido Geori o soy yo Vamos a hacerle Bull 12 Para bajarle la velocidad Nos hace golpes furia Madre mía Dos golpes Y me quita tanto Buah A ver si hay suerte Y con esto ya somos más rápidos Somos más rápidos Gracias a la bajada de velocidad Y le matamos del siguiente golpe Toma ya Me encanta Geori Eres un crack Vamos a continuar por aquí A ver que nos dicen Vamos a luchar combate doble Contra estos Y no se que de béisbol ha dicho Vamos a luchar contra Ah si los animadores Esto te ve Illumis y Volvin Vale perfecto Sacamos a Rangu Y a Geori Vamos a curar a Geori Desde su turno Vamos a meterle Una super poción Que se nos está acabando Vamos a tener que comprar Leñez Para atrás Super poción a Geori Y tú vas a hacerle Blaze kick a Illumis mismo Para cargárnoslo Geori prácticamente al tope de vida Y Rangu hace patada Ignea Y se carga el Illumis De un solo golpe Perfecto Geori 900 Creo que tiene el huevo suerte O repartir experiencia O algo de eso Voy a ver lo que tiene puesto Porque está subiendo muy rápido El nivel Y no me parece Ni medio normal La verdad Ahora por mi he encantado Patada Ignea Y Volvin Debilidad o de un golpe Mi Rangu es la leche Geori sube al nivel 29 Que ya está A un nivel de los demás Perfecto Y vamos a ver que objeto Tiene nuestro Geori Porque Ah no Solamente tiene repartir experiencia Pues está subiendo Que flipa De rápido Vaya Y vamos a ver las estadísticas Que tiene Tiene 70 de ataque físico Que es una brutalidad Me encanta Me encanta Geori Me gusta mucho Vamos a ver Tú que Luchas conmigo Venga lúchame 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 La ciclista Va a luchar contra mi Y vamos a ver Que Pokémon nos saca Torchi Cae De un Bulldoze Entonces A ver Sé que no se dice Bulldoze Será Baldouse O como coño se pronuncie Pero me mola decirlo En plan Inglés inventado Bulldoze Y nos saca Ducklet Y le vamos a hacer Vale Vamos a cambiar Porque nos puede matar de un golpe Así que vamos a meter a Colache Y Colache De una chispa Le va a reventar Porque es por 4 de efectividad Aquaro No te va a servir de nada Le hacemos chispa Y Ahí está Ducklet debilitado De un golpe Perfecto Geori consigue bastante experiencia Seguimos con Farfetch Le hacemos chispa Y se va a llevar también experiencia Porque tiene que repartir experiencia Geori Madre mía Nos da muchísima experiencia Estos Pokémon últimamente No lo entiendo Yo encantado Sabes lo que te digo Pero me choca A ver que Pokémon nos salen aquí Un Miao Miao Que va a decir Glameu Que no nos hace O sea no nos da Supongo que mucha experiencia Pero bueno Vamos a matarle por si acaso Madre mía Los golpes de furia Nos van a reventar No le matamos Vale Nos hace finta No nos mata Ahí está Ignite Slash Le debilita ¿Cuánta experiencia me das? 242 Bueno A punto de subir al nivel 30 Vamos a seguir subiendo a un nivel Vamos a luchar contra este montañerito de aquí Que dice No se quede Necesito un refresco Backpacker Iván El mochilero Iván Nos saca piplo Vamos a cambiar Porque nos va a reventar Vamos a meter a Colache también Ahí está A ver que ataque nos hace No creo que nos quite mucho Sea lo que sea Nos hace picotazo Perfecto No muy eficaz El peor ataque que nos podría haber hecho Y le hacemos chispa Ahí está Y pimp lo debilitado Un golpe Y Colache Gyori sube al nivel 30 Perfecto Y quiere aprender Excavar Este ataque si que me interesa Excavar tiene 80 de potencia Y yo creo que Me vais a matar Me vais a matar Me da mucho por culo con cuchillada Y se lo voy a quitar a nivel 30 ¿Por qué? Porque mira Bulldoze es un ataque que ataca De primeras Recibe stab Y baja la velocidad del rival Que nos viene muy bien Ya lo habéis visto Para atacar a rivales que sean más rápidos que nosotros Y luego atacar seguido otra vez más Porque ya ha perdido velocidad Night Slash Tiene alta probabilidad de crítico Es igual que cuchillada Pero de tipo siniestro O sea que nos tapa más tipos ¿Sabes? Nos cubre más tipos Y aquí si eso es lo mismo Nos cubre más tipos Y tiene la misma potencia O un poco más que cuchillada Y dig O sea Escavar es muy potente Así que sí Le voy a quitar cuchillada He dado mucho por culo Y soy tonto Pero es lo que hay Y primplop Nos vamos a quedar Y le hacemos Spark Chispa Le vamos a reventar de un golpe Ahí está Y con la H va a subir de nivel Ahí está Con la H nivel 31 Y nos saca Guacho 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 Vamos a hacerle Thunder Wave Vamos a paralizarle por si acaso Eh Tuviera algo así Mira ves Madre mía Super fan Vale nos quita la mitad de la vida Vamos a cambiar Vamos a meter a Rangu Que también está a punto de subir a nivel 31 Yo creo que de un palmeo De un puntapié Nos lo vamos a cargar Nos hace super fan Madre mía Vamos a hacer el Fospan Palmeo Y guacho A punto de morir Nos hace hipnosis Pero falla Menos mal que ha fallado Vamos a hacer el Low Suite Ahí está Perfecto Guacho Guacho debilitado Bien Vale Se reparte la experiencia entre los tres Así que Rangu no sube de nivel Pero bueno Vamos a quitarle el repartir de experiencia que Ori Que ya no lo necesita Ahí está Se lo quitamos Y ya tenemos a todos a nivel 30 Vamos a poner primero a Nexus Epa no El primero te digo Ahí está Y vamos a coger ese objeto que hay por ahí Que Ah no no hay ningún objeto Bueno pues vamos a entrar aquí A ver que hay Chan 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 Lost Storm Forest O el bosque perdido O algo así Vamos a venir por aquí Luchamos contra este hombrecito de aquí Que es un cuidador Pokémon O criador Pokémon Sí Criador Pokémon Galen Nos saca Bonsly Que es un Pokémon que aunque parezca una planta tipo roca La prevolución de Sudogudo Y vamos a hacerle pistola de agua A ver cuando lo quitamos Le dejamos con uno de vida gracias al Sturdy Pero no lo hubiera aguantado Madre mía Me encanta el diseño de De Flariguito En serio Es brutal Le hacemos triturar Y nos lo cargamos Ahí está Y nos saca Sudogudo Vamos a hacerle corte Que es categoría física Y tenemos mucho más ataque físico que ataque especial Aunque él también tiene bastante más defensa física que defensa especial Así que Para el caso Yo creo que pistola de agua Puede acabar con él Efectivamente Ha sido una decisión un poco Mech Pero bueno Vamos a ver Ahora sí Corte Que es muy eficaz contra Malky Y de golpe no lo cargamos Y ahí está A punto de subir al nivel 31 Y Togetic Vale perfecto Vamos a hacerle a Ice Fang Un movimiento muy efectivo Porque es tipo normal volador Todavía no tiene tipo ADA Recordamos que estamos en quinta generación Y le vamos a matar de otro golpe Y ese bostezo no va a entrar en efecto O sea no nos va a dormir Porque ya nos quedan más Pokémon De estos a nivel 31 Y continuamos la aventura Pokéball Wildland Ore Vale Esto es lo mismo que el Frozen Ore Lo que pasa es que En vez de evolucionar a Glaceon Evidentemente Este es para evolucionar a Eevee A Lyfeon A la evolución de tipo planta Vamos a continuar por aquí Pokémon salvaje Que es Slakoth Me mola Pero Pero En latín es que No me gusta la habilidad que tiene Así que nada Vamos a hacerle crunch A ver Si le matamos un golpe Perfecto crítico No nos da experiencia Así que nada No vamos a matar a la próxima vez Que nos salga Y vamos a luchar contra un tío este Que estaba escondidito En plan Acosador Pokémon Ranger Serenity Lo saca a Cotony Nivel 29 Ojo cuidado Que están casi al mismo nivel Que nosotros Vamos a hacerle Ice Fang Ahí está Colmiño Hielo Muerto de un golpe Bien Me estoy ahogando No paro de comentar ahí Todo rápido En plan Me estoy enchufado Vamos con Pinsir Vamos a hacerle crunch Triturar Que tiene mucha potencia Y no le quitamos nada Madre mía Me va a reventar Vamos a cambiar Vamos a meter a Andrew Que yo creo que de un Colmillo Igneo Nos lo vamos a cargar a Pinsir Le lanzamos intimidación además O sea que nos va a quitar menos vida Ahí está Nos quita Bastante más de lo que me pensaba Ya que le hemos hecho intimidación Pero tenemos en cuenta que Recibe Stab Tiene mucho ataque Pinsir Y aparte Es neutro Porque también somos tipo siniestro Así que Bueno No ha sido tan raro Nos da Pecha Berry Que es la Vaya Safra Que nos cura de quemaduras Y vamos a continuar por aquí Un Carnivine Wow Este Pokémon me gusta mucho La verdad A ver que Tenemos Pokémon No tenemos Pokémon de tipo planta Creo que lo voy a capturar Simplemente para tenerlo ahí En el PC Por si acaso Ay Le hemos bajado la defensa Vale No duerme O de puta madre ¿No? Loco Vamos a hacerle Vamos a cambiar a Vamos a cambiar a Andrew Y le vamos a hacer Mordisco O No le vamos a hacer Snor Porque ya le hemos bajado La defensa especial ¿En serio me duermes también? Vamos a intentar Lacer una Pokéball Entonces A ver que tal Pokéball A ver si con la Pokéball se puede Venga va Vamos a intentarlo Una Dos Tres De una Pokéball A la primera Un Carnivine En serio Carnivine al nivel 26 Sin una Pokéball así En plan En verde Sin cambio de estado Y te atrapo Joder Pues yo encantado Vamos a buscarle un mote A este Carnivine A ver que nombre le ponemos Y este Carnivine Se va a llamar Uni Unicorniblogs Uni A ver Sé que es un Pokémon Que no es demasiado mono Pero bueno Yo creo que ya es hora De que te pongamos De algún Pokémon Y en fin Te ha tocado este Lo siento si no te gusta Pero oye Te he puesto el nombre a un Pokémon Me he acordado de ti Así que Un besazo Uni Y así te vamos a llamar Carnivine Te llamas Uni Espero ver tu comentario En plan de Oh muchas gracias Me cago en tu vida Me has puesto el nombre A un Pokémon tofeo Lo que sea Pero tú coméntame Que me gusta ver comentarios tuyos Hombre Leñe ya Vale Tenemos a los Pokémon Bastante jodidetes Así que Bueno Vamos a Vamos a despertar A nuestro querido amigo Castelliacone Con un heladito Todo se despeja Y vamos a meterle una Limonadita Ahí está Curamos a Nexus totalmente Y continuamos por aquí explorando A ver tú que me das Tú que me haces Pero no huya de mí Pero por qué huya de mí ¿Huye? No huyas Ahí está Vale Luchamos contra él Madre mía Nos ha costado pillarle Joder Con el Pokémon Ranger este Forrest Forrest Gump Lo saca Petitlil Vale Perfecto Nivel 29 De un palmiño hielo Va a reventarse Palmiño hielo Petitlil debilitado Bien Casi subimos al nivel Hola Casi subimos al nivel 32 Hercross Vale Hercross Vamos a cambiar Porque nos puede hacer bastante pupita Vamos a meter a Panda Yo creo que un Sci-Shock O un Sci-Beam O un algo de esto Ataque de tipo siniestro Ataque de tipo psíquico Vale Perfecto Contador Falla Vamos a hacerle Psicorrayo Yo creo que un Psicorrayo va a caer Ahí está Psicorrayo Y debilita Hercross No sube el ataque Porque hemos comido la habilidad Pero no sirve de nada Y Nexus Subimos al nivel 32 Perfecto Y nos da Cherry Berry Que no sé lo que es Pero vale Muchas gracias Y Grashknot Vale Perfecto Esta MT es Hierbalazo Que es como patada baja Pero de categoría especial Y tipo planta Ese es el resumen Grashknot A ver a quien se lo podemos enseñar Voy a aprenderlo Panda A ver que movimiento Podríamos quitarle Magical Leaf Por Grashknot Si Si Por que no Le vamos a quitar Magical Leaf Y le vamos a enseñar Hierbalazo Que para el caso Yo creo que va a ser lo mismo Incluso mejor hierbalazo Así que si Se lo voy a quitar Y vamos a continuar por aquí A ver que hay No hay nada más por aquí Aquí hay algo Nada Vamos a hablar con este tío Hola entrenador ¿Tienes una Pokeball? Una Pokeball No Una Pokeball Es por lo que veo Soy un Un viajero Me encanta Me encanta Joder No se hablar Me gusta Y visitar el mundo Y compartir No se que no se cuanto De viajes y tal By the way Do you know a Pokemon Code Zoroark? Si conozco un Pokemon Que se llama Zoroark Genial Estas armado de conocimientos Para un truco No se que no se cuanto Toma Esto es un pequeño presente Nota la MT95 Alarido Eso dijo Zoroark Hace dos años En no se que no se cuanto Cambia su apariencia Para crear una ilusión Y engañar a la gente Y a los Pokemon No se que Ala Wow Que giro argumental Tan inesperado Ese montañero Era Zoroark Verdad ya lo sabía No se si os habéis dado cuenta Pero yo ya lo sabía Así que vamos a ver Si algún Pokemon Pueda prender al arido Aunque en realidad Es el ataque que ya tiene Nuestro querido amigo Andrew Y nada Con la H No se lo voy a enseñar Y nada Vamos a continuar Y esto ya lo hemos explorado Así que vamos a volver Al centro Pokemon Júrame pelirrosa Cuanto tiempo sin hablar contigo Leñes Que mona eres No me des la espalda Que no me gusta Ver como te marchas Aunque sea para curar A mis Pokemon Venga ya Basta Lamentable Vamos a ver Como es nuestro querido Carnivine A ver como es Naturaleza Lonely Lonely La vespera Lonely Vale ya Lamentable otra vez Tiene poca defensa Y mucho ataque físico Que está bastante bien Y tiene recurrente Tiene dulce aroma Tiene arraigo Y tiene somnífero Bueno No está mal Y tiene una habilidad Levitación Que tampoco os quema Mucha ilusión Pero bueno Ahí está Es un Pokemon Para por si acaso También Y bueno Ahí está Uni tienes un nombrecito Y nada Yo creo que vamos a dejar el episodio por aquí Hemos hecho bastantes cosas Hemos subido mucho de nivel a Geori Hemos hecho una tontería enorme Porque no evolucioné en el episodio anterior Para ponerle cuchillada No lo aprendí al nivel que esperaba Y luego se lo he quitado 4 niveles más tarde O sea Una chorrada enorme Además no hemos encontrado a la líder de gimnasio Que miraré una guía o algo En plan A ver donde Lenya está Y en el próximo episodio Nos enfrentaremos a la líder de gimnasio Y continuaremos explorando la ciudad Lo que queda de ella Y ya continuaremos con la historia en el siguiente Así que muchas gracias por estar ahí Un vídeo más Espero que os haya gustado Dadle a like si os ha gustado Dejadme aquí abajo en los comentarios Lo que queráis Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!